Cada vez simplificamos más eso de conducir a lo que hay que hacer para movernos de un sitio a otro y nos olvidamos o prácticamente nos obligan a olvidarnos de las sensaciones. Por eso tener hoy aquí con nosotros este Ford Mustang Fastback GT supone un auténtico elixir para petrolheads y también siembra, por qué no decirlo, una semillita de esperanza en un mundo radicalizado al automatismo y condenado sin fin a la electrificación. Para dar todavía más valor a nuestra unidad de pruebas diremos que el fantástico V8 de 5 litros se une en este caso a una caja de cambios manual de 6 relaciones. Vamos, que estamos hablando de un auténtico unicornio de toma pan y moja, así que ya no nos enrollamos más y vamos a disfrutar de semejante joya. Estéticamente este Mustang de 2018, que es una versión rediseñada de la última generación, pues se mantiene bastante fiel al concepto heredado de su primera generación de los años 60 y esto significa que guarda la misma forma de parrilla, una calandra horizontal y muy bajita, un enorme capo que es donde se alberga el V8 y esa mítica silueta Fastback, que es el que le da el nombre a esta versión Coupé. Luego hay otra disponible descapotable. Pero si hay algo que nos dice que este Mustang es un digno heredero del Mustang clásico de los 60 es el conjunto de los pilotos traseros, esos tres pilotos que se mantienen prácticamente idénticos, mucho más grandes, eso sí, pero prácticamente con la misma forma que los de el Mustang de Lilla Coca. Sin duda a mí es que la zaga es lo que más me fascina de este coche, esas cuatro salidas de escape, ese enorme difusor, muy práctico además, funcional, esta vista trasera es que enamora. Nuestra unidad de pruebas en concreto monta estas llantas opcionales de aleación ligera de 19 pulgadas de níquel brillante, un elemento que suba 1.400 euros adicionales a la factura, así como el color de carrocería azul Velocity que añade otros 1.100 euros adicionales. También podemos seleccionar en el catálogo de extra un pequeño spoiler trasero por unos 500 euros, así como una franja horizontal que recorre la carrocería por su parte superior, y atrás adelante otros 500 euros que cuestan. El interior también se mantiene muy fiel al concepto del Mustang clásico. Encontramos muchas formas redondas, mucha botonera en la consola central, un volante de tres radios que también evoca ese volante del Mustang original, y solo nos rompe ese concepto clásico, la instrumentación digital que ya monta de serie la versión rediseñada en 2018. En cualquier caso tenemos un puesto de conducción bajito, con unos reglajes formidables para que todo el que entra aquí pueda conducir a gusto y todo la verdad que le queda a mano, una ergonomía fantástica, y unos asientos que ya de serie son de cuero cuero muy bueno, además súper cómodos para viajar, también sujetan muy bien el cuerpo cuando entramos en circuito como vamos a ir a hacer ahora, o cuando hacemos una conducción más deportiva, pero en opción podemos equipar unos recaros en mi package con reposacabezas integrados, que ya es el culmen de la deportividad en este coche. Teóricamente el Mustang es un coche de cuatro plazas, pero como podéis ver, pues las dos traseras son prácticamente inservibles. Es que esas sensaciones de un V8 de 5 litros, bloque y culata en aluminio, 450 caballos de potencia que entrega a las 7.000 vueltas y 529 Nm de par máximo a las 4.600, eso solo lo puede ofrecer un más que el car americano auténtico, como es este. Y el grado de diversión es espectacular. Estamos en el Jarama y podemos hacer cosas pues como estas. Es increíble. Estos son sensaciones puras y duras. Al meterte con él en un circuito, en una carretera de curvas, claro, no es lo mismo. En un circuito la seguridad prima por encima de todo. Esto no se puede hacer en una carretera abierta al tráfico. Pero ya ni siquiera buscando los límites al coche y poniéndolo contra las cuerdas, sino en una conducción incluso más sosegada sigue ofreciéndote un grado de disfrute absolutamente descomunal. Este coche con solo acelerarlo, con solo escuchar su subramido, esto es otro mundo. Por favor, no nos quitéis esto. Además, otra de las cualidades tan peculiares de este Mustang V8, por cierto, es un Mustang V8 que ya solo está disponible esta versión en concreto en la gama, porque la que existía antes, la 2.3 EcoBoost de cuatro cilindros, ya no existe, lógicamente. El mercado afortunadamente sigue siendo inteligente y para comprarse un Mustang hay que ir a lo gordo, a esto. Como decíamos, otra de las peculiaridades de este Mustang V8 es que es atmosférico, a diferencia de los MG GT o otros rivales con motores V8, biturbo en ese caso. Este es atmosférico y para llevarlo realmente vivo, para llevarlo con brío, hay que subirlo de vueltas. ¿Qué ocurre? Claro, en ese caso hay que tener mucho cuidado porque cuando vamos en la zona alta de las revoluciones no tenemos el lag que tenemos en la zona baja o media y ahí o nos fijamos el gas o como metamos una patada a trayón en el acelerador las ruedas de atrás no van a parar de girar y posiblemente la trasera no se adelante. Es una máquina de derrapar, de quemar rueda, os podéis imaginar. En cuanto a la dirección, pues es súper precisa. Al poner el modo circuito o el modo Sport Plus que vienen siendo lo mismo, pero en el modo circuito te desactiva los controles. La asistencia se vuelve durísima, pero durísima con un peso brutal y por supuesto es directa y precisa a más no poder. También lo es en el modo normal, lo que pasa que, claro, en este programa pues la asistencia se vuelve un poquito más blanda sin dejar de ofrecer esas sensaciones, pero bueno, mucho más confortable a la hora de maniobrar en ciudad o a la hora de viajar en autovía por donde, por cierto, también es un lujo viajar con este coche. La cegala de un concepto GT formidable. Y bueno, estamos en circuito, aquí es súper importante la velocidad, la dirección que hemos hablado, las sensaciones, todo lo que queráis, pero también los frenos. Y aquí el Mustang tampoco va descalzo. Monta un equipo de frenos fabuloso y muy, muy efectivo. Me encanta tanto por tacto como por efectividad. Los firma Brembo y montamos delante discos ventilados de 380 milímetros. Detrás son 330 milímetros. En ambos casos funcionan, ya digo, de manera sensacional. Además, no acusan fatiga. Lógicamente, si estamos toda la mañana abusando de ellos, pues hay que dejarlos respirar un poquito, pero el sistema de ventilación es muy bueno y ayuda mucho a que se consiga esa eficacia prolongada, desde luego sin ningún susto en circuito y en conducción deportiva. Y nos queda hablar de otro componente fundamental en cualquier deportivo, en cualquier coche, porque al final es el componente que nos une con el asfalto. Son los neumáticos. Este monta de serie unos maravillosos Michelin Pilot Sport 4S en medida 275-40 detrás y 255-40 delante. Ambos de serie, como digo, en llantas de 19 pulgadas. Son las gomas perfectas para este coche. Nos dejan hacer cosas, como habéis visto ya, esas cruzadas míticas. Nos permiten frenar, apurar la frenada de una forma exquisita y sobre todo nos permite un paso por curva, un apoyo fuerte. Además, este coche pesa una barbaridad, como os podéis imaginar. Y nos deja hacer todo eso sin la más mínima duda en cuanto a estabilidad. Quitando, por supuesto, la regulación con el gas, que es lo fundamental en este coche, tracción trasera. Pero, como me lo estoy pasando hoy aquí en el Jarama, gracias RACE por dejarnos el circuito con el Mustang, gracias Ford otra vez. Y, pues nada, está muy bien probar lo que se vende, híbridos, enchufables, lo que queráis, diésel. Pero estos días, todos los conductores de todo el mundo deberían estar obligados al menos una vez en la vida a conducir un coche así. Bueno, pues salimos del circuito y lo primero que hay que decir es algo que puede sorprender a muchos. Pero es que este Mustang, con todo lo efectivo, todo lo divertido que habéis visto que es, es también un coche muy, muy confortable cuando enfrentamos un viaje largo en autovía o cuando circulamos por una convencional con carriles anchos, límites legales de 90 a 100 y vamos bastante sosegados. O sea, el mismo coche nos invita a conducir plácidamente. Podemos también exigirle lo máximo, ¿no? y hacer una conducción dentro de los límites legales pues más, más deportiva. Pero lo cierto es que este coche se disfruta de las dos maneras. Cuando queramos viajar vamos a tener un coche sorprendentemente confortable que hace gala de, pues de ese concepto GT que es, como digo, es muy, muy gratificante. En ese caso la dirección sigue siendo muy precisa y directa pero lógicamente la asistencia es bastante más suave. Seguimos notando feedback, seguimos notando un coche deportivo por todos los lados, ¿no? Pero también un coche fácil de llevar, fácil de conducir incluso con lo que es este coche pues ese nerviosismo, esa fuerza parece que se mitiga, se duerme y nos permite disfrutar, como decimos, de una conducción sosegada e igual de placentera, todo hay que decirlo. En cuanto a consumos en autovía vamos a rondar los 8 litros que es la cifra más aceptable o bueno, reducida porque aceptable al fin y al cabo son todas, ya digo que desde el mismo momento en que arrancamos el V8 y escuchamos esa música celestial se nos pasan todos los males y pagamos con gracia y con alegría los 70, 80 euros que nos hayan pedido por llenar el depósito pero bueno, dentro de esas cifras para algunos descomunales esos 8 litros son bastante aceptables. En carretelas convencionales si conducimos de esa forma tranquilita vamos a estar en el torno de los 10 o 11 litros si ya le pedimos bastante más candela subiremos a los 15, 16 y lógicamente de ahí para arriba no será nada difícil que apurando el acelerador y si nos pesa el pie subamos 20, 25 litros pero además con mucha facilidad en ciudad también es un coche suave también es un coche pues que queda a gusto conducir aunque crucemos de una punta a otra en la ciudad incluso por por zonas rotas con el asfalto resquebrajado con badenes y pasos sobrelevados no es un coche que ni que quiten pastes ni que rompa espaldas para nada es un coche bastante comodo lógicamente los apuros y las dificultades llegarán cuando queramos aparcarlos son más de 4,7 metros de longitud y ahí tendremos mucha suerte incluso en parkings ya no digo en plazas públicas sino en parkings de los centros neurálgicos de las ciudades que bueno los que tienen más tiempo no están tan bien acondicionados como otros y tendremos que lidiar en muchas ocasiones con columnas muy juntas con rampas muy pronunciadas y ahí habrá que cuidar los bajos pero bueno como digo en lo que es pura conducción puro movimiento es un coche divertido en todos los aspectos formidable que da gusto conducir pero es que además en esas circunstancias es cómodo yo he estado haciendo diariamente unos 8 o 10 kilómetros exclusivamente urbanos y con respecto al consumo pues siempre se ha estabilizado en los 15 litros más o menos tened en cuenta que aquí no tenemos star stop aquí tenemos un enorme V8 casi de camión que da gusto escucharlo sí pero que hay que darle de beber y a ver yo os lo digo la felicidad dicen que no tiene precio en este caso yo diría que sí pero me da igual yo lo pagaría con gusto la música que se sale de ahí atrás y de ahí adelante hay que pagarla tristemente todo lo que empieza acaba y hoy tengo que decir adiós al Mustang vaya día me ha hecho pasar lo habéis podido ver una auténtica bestia lógicamente me han gustado muchas cosas de él sobre todo su conjunto mecánico el V8 asociado a la transmisión manual es una pura delicia por prestaciones por sensaciones y por un sonido que te deja loco el precio pues es que por 50.000 euros no vas a encontrar un coche así con este motor ni aunque sportes ni aunque importes absolutamente nada un precio de mercado rompedor y al final ese dinero pues lo estás pagando gustosamente por un icono porque es que te llevas al garaje un auténtico icono de la historia del automóvil y como todo pues este coche no es ajeno a ello este coche también tiene sus sombras los consumos que sin ser excesivos pues si están limitados o están propensos a como llevemos el pie en una conducción sosejada no va a tragar mucho pero como nos pese la zapatilla vamos a estar afiliados a Repsol o a cualquier otra gasolinera con mucha frecuencia también las plazas traseras que prácticamente son inservibles bueno para una urgencia para llevar algún crío atrás pero un adulto va a ser muy difícil que entre con un mínimo de comodidad pero bueno yo como digo me quedo con lo bueno este coche hay muchísimas cosas buenas y ganan por auténtica goleada a lo demás así que contadme vosotros que os parece en comentarios y si tenéis alguna duda encantado en responderla nada más suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y además seas el primero en verlo y da like si te ha gustado si no te ha gustado dinos por qué para seguir mejorando por supuesto para vosotros además si tanto te gusta este coche que estás interesado en uno da igual si es nuevo o usado visita AutoCasión que sabes que tienes la mejor oferta al mejor precio nada más hasta luego un saludo